¿Qué pasa ahora? Ahora entiendo por qué cambiamos el destino. Nos hicieron creer que todo estaba funcionando. Que lo estábamos haciendo bien. Estaron como si fuéramos niños. Y se llevaron la plata. Esto se acabó. Tenemos que salir de aquí. Ya, vamos saliendo. ¿Cuántos policías muertos hay? ¿Cuántos policías muertos hay? Seis policías. ¿Cuántos policías van a acabar con nosotros? Tampoco. Uno por uno. No hay plata. No hay droga. No tengo nada. Una gran pérdida para los matices. Personalmente me voy a encargar de encontrar a sus asesinos. ¿Qué pasa ahora? Tampoco. Now. Tampoco. Tampoco. No hay privatelyilo que estaba abad among Jetzt. Y yo creo que está aquí. ¡No! No hay la ventaja. No hay la ventaja.